Jennifer López ha sorprendido al mundo nuevamente con su reciente anuncio de divorcio, poniendo fin a su matrimonio con Ben Affleck que comenzó hace dos años. Tras meses de especulaciones sobre una posible separación, la noticia fue confirmada por la propia cantante. A lo largo de su vida amorosa, Jennifer López ha recibido anillos de compromiso de cinco diferentes parejas. El primer matrimonio de Jennifer López fue con O'Haninoa en 1997. En esa época, él también trabajaba como camarero e incursionaba en el modelaje. Su matrimonio duró de 1997 a 1998 y terminó en divorcio a los 11 meses. El anillo de compromiso, una joya valorizada en 100 mil dólares con un diamante en forma de pera, marcó un inicio significativo en su vida amorosa. Iniciando el 2000, Jennifer encontró nuevamente el amor con el bailarín Chris Judd. El romance fue apasionado y se casaron el 29 de septiembre de 2001. Judd le entregó un anillo de 200 mil dólares. La característica destacada del anillo era un diamante rectangular con corte esmeralda. Se divorciaron en julio de 2002. Jennifer López y Ben Affleck se conocieron durante la filmación de la película Amor Espinado. Después de finalizar su matrimonio con Judd, comenzó una relación que rápidamente progresó un compromiso en 2003. El anillo de Affleck, un diamante de 6 kilates, estaba valorado más de un millón de dólares. La boda estaba planeada, pero días antes de casarse, la pareja aplazó la ceremonia. No resistió la presión mediática intensa y acabó en una ruptura. Después de su separación de Affleck, López retomó su relación con el cantante Marc Anthony. En 2004 se casaron y durante 7 años compartieron una vida conjunta. El anillo de compromiso era una gema de 8.5 kilates, valorada en 4 millones de dólares. El matrimonio parecía sólido, especialmente con el nacimiento de sus gemelos Max y M en 2008. Sin embargo, anunciaron su separación en 2011. El fin del matrimonio fue provocado supuestamente por la infidelidad de Marc con una conocida actriz. Este fue uno de los matrimonios más duraderos de López. Jennifer López y el ex jugador de béisbol Alex Rodríguez comenzaron su relación en 2017. Dos años después, durante un viaje romántico en las Bahamas, Rodríguez le propuso matrimonio con un anillo de diamantes de 15 kilates, el cual se estima tuvo un valor entre 1 y 5 millones de dólares. Sin embargo, la pandemia trajo consigo desafíos insuperables. El casamiento, pospuesto indefinitivamente, terminó una ruptura anunciada en marzo de 2021. En 2022, la cantante recibió un segundo anillo de compromiso de Ben Affleck. Este anillo, a diferencia del primero, contenía un diamante verde y la propuesta fue hecha pública a través de un video exclusivo en el sitio web On The Yellow. Además, la cantante reveló en una entrevista que Affleck había grabado un mensaje personal en el anillo que decía No iré a ningún lado. Esta pieza significativa cerraba otra vuelta en su historia de amor con el actor. Su divorcio marca otro giro en una historia de amor entre dos superestrellas que han sido el centro de atención durante décadas. ¡Suscríbete al canal!